Chicos, estamos en el Parque Shanghai. Dejarse un acuario natural en donde puedes nadar, hacer snorkel y muchas otras cosas divertidas. Xinhá es una palabra maya que significa donde nace el lago. En el mundo de los niños encontrarás un chapoteadero, área de juegos con resbaladillas, tobogán, cuervos para crepar, túnel de cocodrilo, juegos colgantes y varios otros juegos. Me divertí mucho. Música Para llegar al inicio del río, puedes tomar el camino de bicicletas a través de la tierra de Ja. Está muy divertido. Música Hola chicos, vamos a ir a un río que va a estar muy padre. Música Hola, estamos en un río de la hora. Está súper frío. Música El paseo en el río tiene dos rutas, una que puedes hacer sobre una salvavidas y otra donde haces snorkel. Las dos están muy padres, aunque me gustó más hacerlo en salvavidas. Está súper padre. Música Hola chicos, vamos a ir a un río que va a estar muy padre. Están echando agua. Música Bueno chicos, esta fue mi visita a Xelha. Mi parte favorita fue el mundo de los niños y la ruta del río en salvavidas. Hasta la próxima chicos. Música